Hola a todos, bienvenido a mi canal Carmen Espín, donde encuentras un curso de corte y confección, punto ganchillo y complemento. Hoy te voy a enseñar a hacer este vestido que estás viendo por ahí tan bonito. Vas a aprender a cortarlo y confeccionarlo a tu medida. El tutorial empieza con los patrones básicos ya hechos, tanto el básico de vestido hasta la cintura como el de manga. Si es la primera vez que me ves y no sabes llegar hasta ahí o si ya sabes empezamos con la transformación, pero si no sabes con los patrones básicos hacerlos a tu medida, te dejo un enlace al final del tutorial. Ahí vas a ver cómo tomar medidas y cómo hacer los patrones sin ningún problema. Aún así, si te quedan dudas, si no consigues hacer el patrón básico, no hay ningún problema. Me lo dejas en comentarios que yo voy a buscar la forma de ayudarte para que te quede perfecto. Empezamos el tutorial con la transformación, cortamos nuestro vestido y lo confeccionamos. Todo lo vas a hacer a medida. Lo puedes personalizar porque lo estás haciendo para ti. Si hay algo que no te guste, la faltita más larga, la manga la quieres hacer de otra manera, ahí ya estás avanzada y sabes coser, adelante. Para todas las que estáis un poco más, bueno, que estáis empezando con la costura y os cuesta un poco coser, no os preocupéis porque tenéis el tutorial completo. Si os falta cómo poner un vestido de prueba, también vais a tener el enlace al final del tutorial. Todo lo que no esté aquí y necesitáis, lo vais a tener en enlace para que no sea el tutorial excesivamente largo. Las que están ya avanzadas, no perdéis el tiempo, vais directas. Y las que estáis empezando, pues vais tirando de los otros tutoriales. Empezamos la clase. Para nuestro vestido vamos a necesitar los patrones básicos hasta la cintura, el trasero, el delantero y la manga, que lo he hecho con la medida exacta de mi contorno de brazo. Te recuerdo que si no sabes hacer los patrones básicos, al final del tutorial tendrás un enlace que te va a ayudar a hacer todo esto a medida. Quédate hasta el final o ve al final y ahí tendrás el enlace, tendrás un cuadradito que pone patrones básicos. Dentro del tutorial das ahí y vas a llegar hasta aquí si no sabes hacerlo. Si ya sabes hacerlo, continuamos con el tutorial. Necesitamos un metro de tela en doble de ancho, en 1,50 de ancho. Si tu tejido mide menos vas a necesitar un metro y medio. Y aquí tenemos nuestro vestido. Por supuesto, para nuestro patrón necesitaremos nuestras medidas, la cinta métrica, un bolígrafo, una regla. Vamos a necesitar nuestras tijeras. Mira, una de vosotras me habéis contado que utilizando para marcar la tela un bolígrafo de estos borrables, con la plancha se ha hecho la prueba y es fantástico. Muchas gracias por el comentario. Esto es muy buena idea y la voy a utilizar. También voy a utilizar mis alfileres. Bueno, pues una vez que tenemos todo esto, vamos a empezar con la transformación del patrón. Para llegar a nuestro vestido. Mira, en la manga lo único que vamos a hacer, aquí tenemos marcada que este es el centro de la manga. Bueno, tendremos que abrirla por la mitad. Como ya tengo marcada que este es el trasero de mi manga, no me va a dar problemas. Vamos a abrirla por la mitad. Y lo único que vamos a hacer es que la voy a cortar aquí en la sisa. La sisa de mi hija, que este vestido es para ella, son 18. 18 centímetros. Bueno, depende lo que te dé tu sisa, la haces con tus medidas. Y vamos a bajar aquí, 12 centímetros son muchos. Vamos a bajar bien. 10 centímetros desde aquí hacia abajo. Haré una línea recta. Voy a encarar bien mi patrón. Bueno, también puedes hacer esto antes de cortarlo. Y así, mira, más fácil. Una línea recta. Aquí tenemos la manga. Voy a marcar otra vez que esta es mi parte trasera de la sisa. Porque luego a la hora de la confección esto va a ser importante, ¿eh? Para que nos quede bien cosida. Como verás, tiene que quedarte bien marcada cuál es la parte delantera y la trasera. Bueno, pues ya tenemos la transformación de nuestra manga. Ahora vamos con la parte trasera. A la parte trasera lo único que vamos a hacer es arreglarle el escote. Aquí esto es que me he liado yo un poquito esta línea, no te fijes. Bueno, mira, me voy a venir aquí. Voy a venir desde el cuello hacia aquí 3 centímetros. Y voy a quitarle 3 centímetros al escote trasero, al cuello, para que me quede más abierto. Esto es lo único que le vamos a hacer. Ahora, aquí tengo la parte delantera. Mira, la parte delantera ya le he dejado aquí 3 centímetros hacia delante del bebedero. Como verás, mira, mi patrón delantero llega hasta aquí. Y como va abierto mi vestido delante, aquí tenemos 3 centímetros más de bebedero. Puedes dejarlo en el patrón o llevarlo a la tela y dibujarlo cuando estemos en la tela. Bueno, ahora para que mis dos hombros queden exactamente iguales. Mira, me voy a venir aquí y donde he marcado el escote trasero voy a marcar el delantero. El delantero lo voy a hacer más grande. Mira, voy a medir de mi cuello hacia debajo y voy a poner aproximadamente la mitad. Si tú quieres saber esta medida, dónde te va a llegar en tu cuerpo, te vas a medir desde el pezón que lo tienes aquí hacia arriba. Por ejemplo, si aquí tenemos, mira, 8 centímetros y medio, tú te vienes a tu cuerpo, aquí tienes tu pezón, pues de ahí hacia arriba, 8 centímetros y ya se sabe exactamente dónde va a llegar. Una vez que tengo yo aquí ya mi marca, voy a traer redondeando, como ven, voy a ir redondeando aquí a mi escote. Ya tenemos los dos escotes dibujados. Ahora vamos a hacer la vista. La vista a mí me gusta de 3 centímetros, pero de 2 centímetros también queda bonita. Si luego veo que es muy grande, pues la recorto y la dejo más pequeñita. Una vez que estoy en la confección, si no me gusta tan grande. Aquí tenemos... ...la vista delantera. Muy bien. Pues una vez que tenemos ya hecho esto, solo tengo que recortar mi escote. Y ya tengo la transformación de la parte delantera. Bueno, os recuerdo que el patrón básico es nuestro cuerpo llevado al papel. Vamos a recortar también aquí, que es parte del escote y a dibujar la vista. Así que, alguna medida que no tengas clara, pues la te vas a tu cuerpo y la miras. Y luego la trasladas al papel. Como quiero el talle entallado, no voy a ampliar ningún centímetro, ni nada. Este vestido es un poquito para jovencitas, pero si tú también te lo quieres hacer, pues no tienes ningún problema. Seguro que te queda también buenísimo. Lo puedes dejar un poquito más ancho en el talle, si tu talle es más grande, y te quedará igual de bonito. En vez de entallado, le das un centímetro más y te quedará bonito. Bueno, pues ya tenemos aquí la vista trasera. Para la falda no voy a utilizar patrón. Ahora vas a ver cómo la corto. Ya tenemos nuestros patrones. Ahora, para cortar la falda, vamos a ver nuestro contorno de caderas. Vamos a dividirlo entre cuatro. Aquí tengo mi cinta, la medida de mi contorno de caderas. Y lo doblo dos veces aquí. Ya tengo mi medida entre cuatro. Voy a venir aquí. Vamos a coger el bolígrafo que me va a hacer de marcador de tela. Tengo que dejar de contorno, aquí de costura, dos centímetros. Me voy a venir aquí. Y de aquí al canto tengo que tener 20 centímetros que voy a dejar de rizo. A ver. Bueno, mira. Tengo aquí 16,5. Voy a dejarlo en 16. Que ahora, una vez que estoy poniéndolo, parece que no me va mal. Lo voy a sujetar con alfileres. No voy a marcar la costura ni nada. Lo que voy a hacer ya es medir el largo. El largo de mi falda son 40 centímetros. Mira, me vengo desde ahí. Sería mi cintura. Hacia abajo. Mi línea recta. Y ahora, a la hora de cortar, a ver que lo vea bien. Así. Bueno, aquí tengo mi línea. Si no se ve muy bien, voy a dejar 3 centímetros. Cortaré 3 centímetros más abajo de la línea. Este será mi dobladillo. Así. A ver cómo lo pongo para que lo veáis mejor. Mira. Aquí. 2 centímetros. Aquí va la costura. La costura del lateral. Y aquí tendremos el bebedero. Aquí tenemos que dejar 6 centímetros. Lo suficiente. No me he dejado lo suficiente. A ver, vamos a controlar. Y mi falda. Tenemos la parte delantera. Y la parte trasera. Como veis, aquí el bebedero delantero. Y aquí la costura lateral. Ahora vamos con la parte trasera. Tenemos que traer esto al canto de la tela. Para que nos salga una pieza. Vamos a colocar bien. Y aquí tenemos que dejar 2 centímetros para la costura. Como veis, he recortado la pinza. Voy a sujetar. Voy a marcar la tela. Y recortaré dejando 2 centímetros por todo el contorno para las costuras. En la parte delantera hacemos lo mismo que en la parte trasera. Dejamos 2 centímetros de costura por todo el contorno. Menos en el bebedero que vamos a dejar 3 centímetros. Para poder doblar nuestro bebedero y que nos quede perfecto. Ahora vamos con el patrón de la manga. Mira, la tenemos que sujetar. La tenemos abierta por la mitad. Bueno, y aquí he dejado un espacio de 16 centímetros para el rizo. Para el rizo de mi manga. Sujeto bien con mis patrones, con mis alfileres, perdón. Y ahora, pues voy a marcar. Aquí, como veis, a mí me queda poca costura. Pero eso no va a tener importancia. Porque luego ahí va a llevar una tela para volver, para meter el elástico. Así que, con medio centímetro tenemos suficiente. Vamos a hacer aquí una línea recta y marcaremos aquí la mitad, 8 centímetros. Aquí es donde va a ir la mitad de mi manga, para tener controlado a la hora de la confección, por si me hiciera falta. Marcaré a su vez que esta es la parte trasera. Para saber que esta es la sisa trasera. De los recortes de la tela vamos a sacar las vistas. Aquí tengo ya colocada la vista trasera. Aquí mi tejido tiene que estar doblado, porque tenemos que sacarla en una pieza. Y esta es la parte central, esta es la del hombro. Bueno, pues voy a marcar. Y a recortarlo. Y aquí ya tengo sacada mi vista trasera. Con dejar un centímetro de costura por el contorno es suficiente. En el único sitio donde puedo dejar dos centímetros es en la costura lateral. Teniendo en cuenta que esto es el margen que dejamos para poner nuestro vestido de prueba. De manera que si quedara pequeño, por lo que sea, que si haga hacer el escote más grande, me va a venir bien dejar aquí unos centímetros más. De los recortes vamos buscando los espacios que nos quedan bien para nuestras vistas. La vista delantera no va en una pieza. Tenemos que sacar dos. Así que tenemos que dejar costura en ambos lados. La sujeto. Una vez que ya he buscado el trocito que me viene bien. Marco y recorto. Te recuerdo las piezas que hemos cortado y que vas a necesitar para tu vestido. La falda delantera y la trasera. Al revés. La trasera y la delantera. Bueno, mira, la parte trasera de mi vestido, el talle trasero y el talle delantera. Tenemos aquí las dos mangas y tenemos las vistas. La vista delantera. Para la confección necesitaremos nuestro hilo de hilvanar, que a mí me queda poquito, debo comprar más. Dedal, agujas, nuestras máquinas de coser y el hilo que nos convenga para nuestro tejido. Pues hasta aquí ya lo tenemos cortado. Si tú ya sabes confeccionar, pues adelante, a terminar tu vestido. Si estás empezando y no eres muy ducha en la confección, te falta algo. Recuerda que al final del tutorial tendrás enlaces si estás empezando para aprender a pasar de sánchez los primeros pasos de la confección. Le he pasado los de sánchez y los he puesto de prueba. Esto lo tenéis en los enlaces del final como se hace. Como ves, mira, lo he sujetado con alfileres. También ahí hay un tutorial donde te enseño cómo hacerlo. Lo tengo todo montado con alfileres y así se lo he metido. Una vez que he visto que le queda bien, ahora empezamos con la confección. Si algo quedara mal, lo movería. Movería los alfileres, colocaría la prenda a su cuerpo, quitaría los de sánchez antiguos y volvería a hacerlo, a marcar por la zona nueva donde le queda bien. Pues ya lo tengo, así que lo primero que voy a hacer es pasar, coser la pinza, primero hilvanaré y pasaré pespunte por la pinza trasera y delantera y lo llevaré a la plancha. Vamos a coser las costuras de los laterales, mira, derecho con derecho, venimos aquí, ponemos de sánchez o hilo flojo con hilo flojo, encaramos, lo colocamos y lo voy a sujetar con unos alfileres. Una vez que los tengo sujetos, voy a pasar mi hilvan, quitaré de sánchez, pasaré pespunte, recortaré las costuras para que me queden igualadas, pasaré un ciza y a la plancha, estos en los dos laterales. Ahora nos toca poner la manga, una vez que hemos cosido las costuras laterales, cosidas y planchas, te voy a enseñar como la he hecho. Mira, vamos a necesitar una goma 5 centímetros menos del contorno de manga para la parte de arriba y aquí tenemos una goma con los centímetros del contorno de manga. Mi contorno de brazo son 31 centímetros, aquí hay uno de 26, quedaban muy justas las costuras, así que las voy a poner postices. Como no quiero tiras que me vayan con costura aquí en el centro, he cogido esto que es forro, una telita de forro que yo ya tenía y que le va bien. Así que ponemos derecho con derecho. Voy a venir aquí, lo voy a sujetar con alfileres y voy a pasar un pespunte como a unos 3 milímetros de aquí del canto. Lo voy a hacer en los dos dobladillos, el de arriba y el de abajo. Pasaré mi pespunte a 3 milímetros por cada lado. Una vez que ya te han cosido los pespuntes, vamos a dar la vuelta. Voy a sujetar aquí con alfileres, lo voy a hacer en ambos lados. Así lo voy a sujetar todo y voy a venir aquí y voy a hacer lo mismo con la parte de abajo. Lo voy a meter hacia adentro, hilvanaré y pasaré por ahí un pespunte. Voy a hacerlo por todo el lateral. Pasaré mi pelván, mi pespunte y a la vuelta. Ya está cosido y ahora vamos a venir derecho con derecho a coser las costuras. Vamos a encarar bien, desanche con desanche, que nos quede bien colocadito. Que luego esto es importante para la prenda, que no nos quede torcida y nos quede perfecta. Bueno, pues una vez que lo tengo, mirad como tengo ahí también los dobladillos, voy a hilvanar y a pasar mi pespunte. Hilvanaré y quitaré los desanches, pasaré mi pespunte, recortaré la costura y haré el cicer. Ya tenemos la costura cosida y planchada. Ahora vamos a hacer la parte del dobladillo de abajo. Voy a ir metiéndolo, lo voy a sujetar, hilvanaré y pasaré mi pespunte. Voy a dejar una abertura de un centímetro para meter la goma por ahí. Ya he pasado mi pespunte dejando aquí ese centímetro para meter la goma por ahí. Pero ahora vamos a meter la goma por la parte de arriba en la sisa de la manga. Meteré por aquí, antes de empezar a unir la manga, a mi cuerpo del vestido al taller. Voy a ir pasando con mi imperdible. Y cuando llegue a meter la puntita, como ven, la puntita de la goma, tendré cuidado que no se me cuele, la sujetaré con un alfiler. Con cuidado. Ya la tengo ahí. La sujeto para que no se cuele. Y voy a sacarla por el otro lado. Vamos a presentarlo al talle, la manga con el talle. Esta es mi parte trasera y mi parte trasera del talle, la parte delantera. Pues vendremos aquí, costura con costura, desanchez con desanchez, bien encarado. Como siempre, para que no nos quede la manga retorcida. Vamos a ir trayéndola. Nuestros desanchez van ahí. Bueno, pues yo voy a sujetar. Ilvanaré. Quitaré los desanchez. Pasaré mi pespunte y mi cícer. Cuando yo ilvane, sujetaré las gomas para que no se me vayan. Y al pasar el pespunte, ya me quedarán cogidas. Hay que dejar la costura a medio centímetro. Mira, como he hecho aquí con esta. Como ves, me quedan las gomas ahí cogidas. Ya no se van a ir. Y queda la manga perfectamente colocada. Una vez que he hecho esto, he metido la goma en la parte de abajo del puño. Y ya se queda acabada. Ya tenemos las dos mangas colocadas. Ahora vamos a hacer los hombros. Mira, vendremos derecho con derecho. Damos la vuelta, encaramos los hombros. Y hacemos como siempre. Desanche con desanche. Ahí, bien encarado. Lo sujetamos con alfileres, ilvanamos, quitamos desanche, pasamos pespunte, el cícer y a la plancha. Ya tengo cosida la manga y la cisa de este lado poniéndole la vista. Te voy a contar cómo lo he hecho. Mira, ya tenemos cosido, nos habíamos quedado en el hombro. Cosido y planchado. Y aquí tenemos nuestra cisa sin acabar. De los trozos que me han ido sobrando, he cortado unas tiras. Que van a ser las que yo voy a utilizar a modo de vista. Me tengo que venir aquí por el derecho. Para que me queden bien, lo que he hecho ha sido es colocar la tela y he cortado, mira, igual. Como veis, aquí la he recortado tal cual va. Esta he colocado la tira de tela, la he recortado y le he dado un margen de 2 centímetros. Bueno, pues ahora voy a sujetarlo con algo. Ya lo he cosido y recortado. Como veis, aquí me monta la vista encima de la costura de la manga y la he continuado. Bueno, pues ahora le damos la vuelta. Para que mira la vista que ve ahí dentro. Y si se mueve un poquito, esta orilla quede curiosa. No se vea fea. No nos salga por ahí ningún hilito. Tiene que montar la vista por encima de la costura de la sisa. Pues ahora vamos a ir haciendo así. Voy a hilvanar. Cuando haya hilvanado, lo voy a llevar a la plancha y voy a pasar un perpunte. A 2 milímetros por todo el contorno. Sacamos nuestra costura hacia afuera. Luego todos estos hilitos que hay que arreglar. Como veis, mira, a 2 milímetros. Y ahí nos queda bien acabado. Como tenemos ya en esta manga. Tenemos que pasar nuestro perpunte a 1 milímetro por todo el contorno. Y ya se nos queda la sisa totalmente acabada. Ya tenemos las 2 sisas acabadas. Y ahora aquí tengo encaradas las vistas del escote trasero y del escote delantero para coserlas por los hombros. Las he encarado. Ahora voy a hilvanar, a quitar de sánchez, pasaré perpunte, sisa y a la plancha. Ya tengo las vistas cosidas y planchadas. Ahora venimos a ponerlas aquí en el escote, derecho con derecho, costura con costura. Voy a hilvanar. Quitaré los desánchez o hilos flojos. Pasaré mi perpunte y voy a recortar la costura a 2 milímetros una vez que esté perpunte pasado. Para que no me tiro en el escote y quede bien colocado. No se vea así como está aquí en la parte trasera. Es porque está muy largo en cuanto se recorte caerá a su sitio. Ya lo tengo cosido. Y como me parece que me ha quedado muy grande mi vista, no la quiero tan grande. La voy a recortar primero un poquito. Y voy a pasar un cizar por todo el contorno. Ya he pasado el cizar por todo el contorno de la vista y ahora nos toca sacar la costura hacia afuera. Bueno, aquí, mira, te lo voy a poner así para que lo veas. Este es mi bebedero. Yo ya lo he llevado a la plancha y lo he colocado para que ahora me sea más cómodo. Pues lo único que tengo que hacer es sacar la costura, ya lo tengo colocado, lo traigo ahí y lo voy a sujetar con un alfiler. Ya se me queda totalmente acabado mi bebedero por dentro con mi vista. Pues tengo que ir sacándola por todo el contorno, ilvanaré y pasaré mi perpunte. Aquí tenemos ya, como ven, nuestro cuerpo totalmente acabado. Mirad que bien nos han quedado las vistas. Bueno, hay estos hilos que hay que arreglar como siempre, hay algún hilo que arreglar. Bueno, pero como ven, han quedado muy bonitas. Bueno, pues ahora empezamos con la falda. La falda ya la vamos a coser muy rápido. Aquí tenemos la parte trasera, que era la parte más pequeña, que teníamos una pieza. Y luego teníamos dos piezas para la parte delantera. Muy bien, pues lo que tenemos que hacer es poner aquí, derecho con derecho, las colocamos, las encaramos, vamos directamente a la máquina de hacer un perpunte recto, pasamos el ciza por ambos lados e irá a la plancha. Ya he pasado las costuras, he pasado los cizas, las he planchado, he pasado el ciza en el bajo y aquí en la cinturilla. Ya tengo mis cizas pasados. He aprovechado con la plancha para hacer el dobladillo del bajo. Nada más que está planchado. Ahora en la parte de la cinturilla voy a ir haciendo unas marcas para repartir el rizo. Mira, he puesto costura con costura para calcular cuál será el centro. Este será el centro de la falda. Una vez que lo tengo, voy a colocar la costura con el centro para sacar la cuarta parte de la parte trasera. Así me va a ser mucho más fácil ir colocando mi rizo. Haré lo mismo a este lado y en la parte delantera. Vamos a empezar a montar la falda al cuerpo. Tenemos ya pasados todos los cizas y ahora vamos a poner la falda para repartir el rizo. Estamos en la parte trasera, costura con costura. Aquí tenemos los dos laterales delanteros. Ahora voy a la otra costura. Aquí tenemos la otra costura, la colocamos. Costura con costura, bien encarada. Vamos al centro de nuestra falda y al centro del talle. Los tenemos ahí, los dos alfileres, colocamos. Ahora la cuarta parte con la cuarta parte del talle. Sujetamos. Y haremos lo mismo a este lado. Ahí, ya lo tenemos. Bueno, pues como veis, todo esto que nos queda, aquí que nos sobra, va a ser el rizo. Vamos a venir aquí para coger hasta el bebedero. Todo esto es bebedero, ahí no va nada de rizo. Muy bien, pues ahora vamos a medir de la costura a donde va el bebedero, donde está la mitad. La marco. Y voy a marcar la mitad. De la falda. La tenemos ahí. Este alfiler lo encaramos con este. Sujetamos. Y ya tenemos aquí colocado lo que va a ir de rizo en la parte delantera. Ahora hacerlo va a ser muy sencillo. Voy a hilvanar aquí, primero en la parte del bebedero. Mi bebedero llega, hasta ahí lo tengo marcado, como veis, con el alfiler. Voy a dar una vuelta. Para asegurarlo ahí, quito mi alfiler. Bueno, voy a pasar el rizo hasta aquí. Mira qué facilito. Es como si hiciésemos un hilvan pequeñito. La aguja entra y sale. Yo lo hago desigual. No me gusta que quede el rizo excesivamente parejito. Antes sí, había que hacer un rizo muy perfecto. Pero últimamente ya, cuando vemos todos los modelos de los diseñadores y lo que se lleva en la moda, vemos que hay un rizo bastante de parejo. Incluso podríamos decir que hasta mal hecho. Bueno, pues mira. He llegado al alfiler. Y ahora, solo tengo que tirar de mi hilvan. ¿Eh? Mira, a ver. Doy una vuelta aquí. Y solo tengo que repartirlo. Luego pasaré un hilvan por aquí, mejor colocado. Para ponerlo así. Mi pepunte irá por aquí arriba. Aquí voy a hacer lo mismo. Lo voy a repartir. Ya he pasado el pepunte y he quitado todos los hilos del talle. Como ven, ha quedado muy bonito. Ya está planchado. Una vez que lo he planchado, a la misma vez he planchado el bebedero y el bajo. Ya lo tengo todo colocado. Bueno, pues ahora solo tengo que pasar un pepunte por aquí. Vendré aquí. Y con mi pepunte vengo aquí, vuelvo, vengo y paso por aquí. Cuando llegue al otro lado, haré lo mismo. Cuando llegue aquí, esto lo tendré bien cogido para que no se me vaya. Vendré con mi pepunte, vengo hacia abajo, voy, vuelvo y subo hasta arriba con mi pepunte. Y así es como ha quedado nuestro vestido totalmente acabado. Ya están puestos los botones y los ojales. Te recuerdo que al final del tutorial vas a tener un enlace donde te enseño a hacer los ojales y poner el botón. Para que no se haga el tutorial excesivamente largo si no sabes hacerlo. Pues ya solo nos queda llevarlo al armario y disfrutarlo. Que verás que bonito te queda. Lo puedes personalizar y hacerlo a tu gusto. Ya sabes que todos los jueves tenemos tutoriales nuevos. Te espero aquí. Las dudas como siempre en comentarios. Un beso y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.